Voy a cantar una canción para el concurso de LPSX de su concurso de canto Y voy a cantar perfecta para ti, acá está el escenario que hice y las mascotas que nos acompañan Vas a cantar en una, dos, tres Cuando al fin sale el sol, tú y Lirul's Pep Shop son como uno No quieren dormir ni una hora más, solo que salir a jugar Ve, vístete, vístete y mueve, muévete Toma las mascotas, ¿qué más? ¿Quién eres? ¿Qué te hace feliz? El Lirul's Pep Shop perfecto para ti ¿Quién eres? ¿Qué te hace feliz? El Lirul's Pep Shop perfecto para ti Si tienes ganas de ser muy brillante con las mascotas puedes lanzarte Saltar, rockear con Lirul's Pep Shop Gritarás, vamos ya a rodar, ¿qué esperas? Hoy decides tú lo que harás ¿Quién eres? ¿Qué te hace feliz? El Lirul's Pep Shop perfecto para ti ¿Quién eres? ¿Qué te hace feliz? El Lirul's Pep Shop perfecto para ti ¿Quién eres? ¿Qué te hace feliz? El Lirul's Pep Shop perfecto para ti Bueno pues, espero que les haya gustado esta canción que hice perfecto para ti Bueno pues, me cansé un poquito Mi voz se canta muy grave Y bueno pues, dejando un like y no se olviden de suscribirse Y bueno pues, aquí está el escenario que dice que está medio chistoso Y las mascotas desordenadas Pero bueno pues, espero que te haya gustado el video Y adiós y hasta el siguiente video, chao